Siguiendo con la encomienda de nuestro presidente municipal, Chucho Nader, es una muestra más de trabajo en equipo y le doy gracias también a todo el equipo de la Secretaría de Deportes en hacer esto realidad. Y es una muestra más de que estamos rehabilitando, estamos recuperando y dándole mantenimiento a los espacios deportivos municipales. Y estamos aquí para cumplirles a los tampiqueños, no nada más en obras de beneficio colectivo, sino impulsando el deporte a la niñez tampiqueña. Y obras como esta, que tienen un gran significado, que se traducen en beneficios en salud, en bienestar social para todos ustedes. De 10 metros de altura, silencio total. El aplauso enorme. Y el acuerdo de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, América, sobre búsqueda y rescate marítimo, debido a la poca profundidad y el constante golpe de las olas, se dañó el mástico, ya que debe caer al agua en escuadre con su equipo completo. Señor, la guarda, rescate al agua de México, desde la vuelta, lo voy a rescatar. Esa es la señal al piloto de la aeronave que se encuentra listo. Estamos cumpliendo con hechos, no solamente con promesas, sino con resultados. Y se ve el día de hoy el gran trabajo que ha llevado el secretario René Sentíez al frente de esta dependencia. Y la verdad es que estamos muy contentos y sobre todo que los tan pequeños puedan disfrutar ya de un ambiente más social, con una unidad deportiva adecuada a lo que ellos estaban siempre pidiéndonos, demandando instalaciones de primer nivel. Estamos empezando de menos a más, ahí se está viendo la diferencia. Tenemos en la mente la construcción de dos canchas de tenis, la rehabilitación de las canchas de front, aunque está muy deteriorada, hacer una cancha de mini fútbol aquí en la otra parte del polideportivo, arreglar una cancha de softball y una cancha de béisbol. Creo yo que vienen buenos meses y creo que los tan pequeños tengan la plena seguridad que vamos a tener una mejor unidad deportiva en los próximos meses.